Este jueves el autobús móvil conocido como Bibliobus llegó hasta la Casa de la Cultura de Santiago Nonualco, La Paz, esto para llevar diversión y entretenimiento a niños y grandes, como celebración al Mes Mundial de la Lectura. A través de la Dirección de Bibliotecas Públicas del Ministerio de Cultura, nos hicimos presentes al municipio de Santiago Nonualco para ofrecer estos espacios de sano esparcimiento, de aprendizaje, de fomento a la lectura entre la población. Es así que estuvimos desde la mañana ofreciendo lo que son libros, poesía, cuentos, textos infantiles y también tuvimos a disposición nuestra ludoteca para que sea de utilidad para los santiagueños. Ha tenido una asistencia aproximadamente entre 50 y 60 personas por el contexto de que no podemos nosotros generar aglomeración, entonces se han estado distribuyendo durante todo el día grupos de 10, de 12 personas. Esperamos nosotros que en la medida que vaya avanzando el tiempo se vaya controlando esta situación y entonces podamos ofrecer más actividades para más público. Fueron cuentos, poemas, historias y literatura infantil los que fueron escogidos por los lugareños quienes aprovecharon para disfrutar la visita del Bibliobús. Como director de la Casa de la Cultura todo comenzó a través de una llamada con el compañero Salvador Delgado, el coordinador del Bibliobús, y pensando en hacer la actividad en el marco también del Día de la Lectura, para incentivar a los niños, a los jóvenes, adolescentes y aún a los adultos, porque hemos tenido visitas de bastante gente adulta también, en el hábito de la lectura, estimularlos a que se acerquen de nuevo a la literatura, especialmente a la literatura salvadoreña. ¿Y qué le ha parecido a estas actividades que se realizan? Me ha parecido muy bonito, porque al niño a usted le ha gustado mucho. ¿Ha estado jugando? Y es que a través del Ministerio de Cultura esperan realizar más visitas a distintos municipios del país y con ello implementar el conocimiento y la cultura de leer. Este es un informe de Dani Guarita.